Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Muy, pero muy buenas tardes. Quien te habla el médico Oscar David Hurtado, médico cirujano con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido que tu seguidor en Instagram y tu seguidor en Facebook puede ser más saludable y más feliz cuando decides dar ese primer paso, cuando decides cambiar, cuando decides educarte, la diferencia entre tener resultados y no tenerlos está en la educación. Y es por eso que estos lives los hago con tanto el cariño, los desarrollo con tanto cariño porque sé que estamos transformando miles y miles y por qué no millones de corazones. Entonces, mientras vamos ingresando, muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí, que se ponga bien rojito eso. De antemano decirles gracias, gracias por su cariño, gracias por seguirme todos los pacientes que van a mi centro médico, las personas que hago consulta online o presencial. Quiero decirles muchas gracias, gracias por permitirme llegar a tu vida y que tú estés en la mía. Son de los motivos más lindos que Dios me da, o de las alegrías más lindas que Dios me da, porque sé que estoy logrando transformar corazones. Así que, de verdad, gracias por estar en mi vida. Por favor, comparte mi video. Espero te llegue al corazón. Te he preparado un live muy bonito. Espero te guste. Se llama desbloqueo del metabolismo. A veces el metabolismo se bloquea. ¿A ti no te ha pasado que tú haces ejercicio, comes bien, haces una dieta, haces la otra y no bajas ni un gramo? Eso te ha pasado, ¿verdad? O quizás te ha pasado que por más dietas que haces y por más ejercicios tenuantes que haces, la báscula no se baja. ¿Por qué pasa este fenómeno? ¿Cómo puedo yo convertir este cuerpo en una hoguera que más grasa? ¿Qué hay detrás de que mi cuerpo no pierda grasa? Ese es el motivo del live del día de hoy. Así que, por favor, compártelo. Llévalo en Instagram, llévalo a tu familia para que lo vean. Voy a ser muy concreto, porque sé que esta información te va a ayudar mucho. Llévalo a Facebook, compártelo en los grupos de WhatsApp. Hagan de este video un video viral que ayude a muchas personas porque lo preparé con mucha devoción. ¿De acuerdo? Para los que no me conocen, yo soy Oscar David Hurtado. Soy médico cirujano con maestría en nutrición. ¿Cómo hace? Vamos a tener mi libro Sopita Pangordar. Sopita Pangordar es un libro que yo he escrito, que espero que ya estés leyendo, que lo puedes comprar por Amazon en cualquier parte del mundo. Estás en los Estados Unidos, estás en Londres, estás en Australia. Donde tú estés, puedes comprar mi Sopita Pangordar por Amazon. Y también lo puedes comprar con nosotros aquí en Colombia en mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com o puedes llamar al teléfono 311-371-8996. 311-371-8996 y te lo mandan autografiado. O sea, cuando lo compras aquí en Colombia con nosotros, te lo mandamos autografiado y yo te pongo allí mi firmita. ¿De acuerdo? Obviamente, también está en la librería nacional, aquí en Colombia. O sea, que si tú pasas por algún centro comercial, vas a la librería nacional, allí dices, por favor, véndame en el libro del doctor Oscar David Hurtado, Sopita Pangordar. Aquí abajo le puse secretos para una pérdida de peso exitosa. Doctor Oscar David, si la sopa es buena para engordar, ¿por qué dices que con este libro vamos a perder peso? Porque es que si tú sigues consumiendo sopas y cremas de verduras, pues no vas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque ellas hacen muchos pulsos de insulina. Igual, todo eso yo te lo explico en mi libro Sopita Pangordar. Por eso es que cuando las personas están muy gorditas, les dicen, oye, pero usted, ¿cómo que si se tomó toda la sopita? ¿Cierto? O la abuelita decía, mi hijita, dale darte sopas a esa niña para que la engorde. Por eso yo insisto, si estás buscando bajar de peso, deja de consumir tanta sopa, tantas cremas de verduras. Son nutritivas, pero el problema que tienen es que disprenden, liberan mucha insulina. Entonces esto hace que no pierdas peso fácil. Sopita Pangordar, Amazon, librería nacional y en mi página web www.droscardavidhurtado.com y también el teléfono 311-371-8996. Para los que tengan el libro, por favor, vamos a ir a la página 61. La página 61 hace parte del capítulo Razones básicas por qué la mayoría de dietas no funcionan. Razones básicas por qué la mayoría de dietas no funcionan. Vamos entonces a la página 61 y también quiero que alisten la página número 270 que vamos a hablar en el capítulo 12 sobre el séptimo paso o el séptimo secreto de una pérdida de peso exitosa que se llama borro ni casete. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer esos dos y los vamos a interpretar. Bueno, muy bien, este video va a quedar grabado tanto en Facebook como en Instagram y lo vamos a llevar a YouTube, ¿de acuerdo? Para que así también lo puedan ver allí. 269 personas conectadas en Facebook, 54 en Instagram. Entonces ya vamos cada vez creciendo más en sintonía y la idea es que cada vez se multiplique para que le ayudemos a más y más personas. Entonces vamos a empezar. Doctor Oscar David, estoy estancada. Y quiero ver muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos aquí. Doctor Oscar David, no pierdo un grano. Doctor Oscar David, la báscula está mala. Son cosas que tú me dices, ¿no? Doctor Oscar David, ¿cómo desbloqueo mi metabolismo? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué comer? ¿Cómo convertir el cuerpo en una hoguera queema grasa? Entonces empecemos con lo primero. ¿Por qué se estanca el organismo? ¿Preparados para la respuesta? ¿Por qué estamos muy bien diseñados? Dios hizo una obra maestra. Dios hizo una obra maestra. Esta máquina llamada cuerpo está preparada para la época de hambruna. Esta máquina, como cuerpo, acumula grasa porque considera que en algún momento ha de llegar la hambruna. Doctor Oscar, no te entiendo. Recuerda que tú y yo venimos de un ser humano paleolítico. Y era idéntico a ti y a mí, ese ser humano. Bueno, reconozcamos que ese ser humano paleolítico, si cazaba, comía y si no cazaba, no comía. También reconozcamos que ese ser humano paleolítico tenía épocas de invierno donde literalmente conseguir comida era muy difícil. Doctor Oscar, ¿qué nos quieres enseñar? Mira, el cuerpo acumula grasa como mecanismo de supervivencia. Y lo último que va a querer es soltar esas capas de grasa que con esfuerzo ha acumulado. Doctor Oscar, ¿cómo así que con esfuerzo? Si por Dios y subir peso es muy fácil. No, señoras. No, no es fácil. Mira, al corazón, al corazón. Y quiero ver corazoncitos y corazoncitos. Al corazón. Quiero que te evalúes cuando tú tenías de 15 a 20 años. Lleva esto a la imaginación. O sea, devuélvete 20 años para las que tienen 40, para las que tienen 30. Y los caballeros también. Devuélvete 20 años. Cuando tenías 20 o 15 años, ¿cuánto pesabas en esa época? Doctor Oscar, pesaba 60 kilos. Pongámoslo, pongámoslo. Y hoy, 20 años después, tú tienes 80 kilos. 20 años después. Eso quiere decir que en estos 20 años, tú has subido 20 kilos. Tú has subido 20 kilos en 20 años. Es lento la forma en la que el cuerpo acumula grasa. Lo que pasa es que nos parece rápido porque el bajar de grasa requiere comer mejor y hacer ejercicio y dejar esas creencias limitantes en cuanto a la nutrición. Y te pongo otro dato a consideración. Supongamos que tú perdiste 5 kilos en 2 meses. Y resulta que tú subiste 20 kilos en 20 años. Y tú pierdes 5 kilos en 2 meses y te parece poco. Si me logro comprender, entonces estamos muy bien hechos. El cuerpo acumula grasa como un mecanismo de defensa para la supervivencia. Por ese motivo, te estancas. Y les voy a dar un datico adicional. ¿Por qué razón las mujeres hacen el brazo de tía y la espalda y las caderas se les llena de grasita? Oye, que esto que les voy a enseñar a continuación es hermoso. Porque es que también una paciente esta mañana me decía, Pero doctor Oscar David, ¿por qué es tan difícil quemar grasa donde yo quiero? Porque la máquina está muy bien diseñada. Dios nos hizo muy bien hechos. ¿Cómo te parece que las capitas de grasa que la mujer forma en sus caderas, en su espalda y en sus brazos, son la capita de grasa que le va a ayudar a la futura reproducción? Me explico. Si venimos de esa mujer paleolítica que si cazaba comía y si no cazaba no comía, resulta que, recuerda que de las grasas nacen los estrógenos y la progesterona. Entonces, la grasita de la espalda, la grasita de los brazos, es la batería que la mujer necesita para producir hormonas, tanto en la menopausia como esa grasita ayuda para el sostenimiento del bebé, del posible embarazo, si la mujer entraba en un proceso. Uno, de embarazo y dos, de inanición, porque llegó la época de hambruna. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí me hago comprender? Si me estás comprendiendo, colócame en muchos corazoncitos y muchos corazoncitos. Es por eso que es tan difícil bajar la grasa de los brazos y de las... Por más que tú hagas ejercicio, por más que tú hagas tríceps, no es fácil bajar esta grasa. No es fácil porque estás diseñada para acumular grasita en las caderas, en la espalda y en los brazos para la época de la menopausia y para poder sobrevivir con un embarazo. Por eso te estancas. Por eso el live del día de hoy se llama Desbloqueo del Metabolismo. Este live que te presento hoy es el motivo de mi segundo libro, el libro que actualmente escribo. Que tiene que ver con desbloqueo del metabolismo. Entonces, eso quedó clarito, ¿verdad? Tú te estancas porque el cuerpo no quiere que elimines grasa porque es un mecanismo de supervivencia. Uno, y la grasita que tú quieres bajar, no las bajas fácil porque el cuerpo le gusta acumular grasa allí para un posible embarazo y para tu pronta menopausia. ¿De acuerdo? Si eso lo tenemos claro, ahorita vámonos a otro ejemplo. ¿Cómo desbloquear el metabolismo? Entonces, atención. Doctor Oscar David. Doctor Oscar... Se estaba bajando el celular. Doctor Oscar David. Ahí está bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? Sí. En Instagram y en Facebook. Sí, me están escuchando bien. Les quiero poner el siguiente ejemplo. Entonces, ya tenemos el porqué te estancas. Ahorita hablemos de los únicos quemadores de grasa que existen. El único quemador de grasa que existe se llaman las mitocondrias. ¿Verdad? Eso lo hemos hablado en otros tutoriales. Para las personas que de pronto no han visto mis tutoriales anteriores, recuerda que puedes ir a mi canal en YouTube, vas a Medicina Nutricional en YouTube y allí puedes ver los tutoriales que he hecho sobre los únicos quemadores de grasa que existen, que son las mitocondrias. Entonces, les traigo este ejemplo a colación para poder que quede esto finito. ¿Por qué razón no bajo ni un gramo? Segundo punto. Ya hablamos del porqué estás estancada. Ahorita hablemos de porqué no bajo ni un gramo. Respuesta. ¿Por qué tienes una disfunción mitocondrial? Doctor, explíqueme esto en palabras criollitas. Porque las únicas quemadores de grasa que existen, tú las tienes bloqueadas o disfuncionales. Doctor Oscar, ¿a qué te refieres? Atención. Supongamos que tú vienes a mi vida y hablamos los dos de un plan de pérdida de peso exitosa. Supongamos que tú haces lo que yo llamo método fase 1 de nutrición, reaprender a alimentarse, corregir errores. Supongamos que tú le dices a una amiga, 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 yo fui donde mi doctor Oscar. Sí, el que sale en Facebook y que le gusta que le manden corazones. Es el que sale en Instagram, el que está en YouTube y el que escribió sopita para engordar. Yo fui donde él. Y él me diseñó mi método de nutrición con mis gustos, con lo que a mí me gusta comer. Yo hago tu método. Yo no le llamo dieta. Método de nutrición con tus gustos. Pero pues con las reglitas que yo te pongo allí. Recuerda también que yo soy médico con maestría en nutrición. Yo no soy nutricionista. Los nutricionistas son profesionales de la salud, supremamente importantes, pero no estudian medicina. Entonces el enfoque del médico con maestría en nutrición es lo que yo expreso. Que si yo te enseño a controlar tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Entonces lo mío es más hormonal que estar contando calorías. Igual también he hecho varios tutoriales sobre este ítem para que vayas a YouTube y me los veas. Entonces atención, entonces tú le dices a la amiga, 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 yo fui donde mi querido doctor y él me diseñó este método de nutrición. Entonces hagámoslo juntas y también estoy haciendo ejercicio, hagamos el mismo ejercicio. Entonces las dos comen igual y hacen los mismos ejercicios y tu amiga perdió 5 kilos y tú perdiste 2 kilos. Doctor Oscar David, me dice, hice lo mismo que mi amiga y ella perdió más peso que yo. ¿Por qué pasa esto? Porque tu amiga tiene mejores fábricas quemadoras de grasa. Porque tu amiga tiene mejores mitocondrias. Porque tu amiga tiene mejor función mitocondrial. Doctor, ¿y por qué razón? ¿Por qué la vida me castiga? No amor, no es que te castigue. Lo que pasa es que la mamá de ella, cuando ella fue niña y adolescente, la llevó a clases de patinaje, la llevó a clases de natación, ella hizo parte de las porristas e hizo más ejercicio que tú. Esa es la realidad. Por eso ella tiene mejores mitocondrias que tú. Eso también explica por qué los hombres quemamos más grasa que las mujeres. Tenemos mejores mitocondrias. Tenemos más masa muscular. Ay, es que la naturaleza se ensancha con la mujer. No, no, no. Al contrario, el 32% de la grasa que es normal para las mujeres y el 25% de la grasa que es normal para los hombres, ese 7% de más es para el bebé, para el futuro embarazo. Ese 7% de más es para la menopausia. Es que estamos muy bien hechos. Es que es hermoso comprender esto. Yo esto lo voy a escribir. Lo estoy escribiendo en mi segundo libro. Entonces, no es que la naturaleza se haya ensanchado contigo. No, lo que sucede es que así es, así funciona. Entonces, lo que hay que hacer es desbloquear el metabolismo. Doctor Oscar David, entonces, ¿eso es lo que sucede con mi amiga? ¿Por eso ella pierde más grasa? Por supuesto. Doctor, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ay, hasta el final. Hasta el final se me queda, ¿no? Hasta el final porque yo ya les voy a decir cómo se desbloquea el metabolismo, pero no se los voy a decir ya, porque entonces se me van. 428 personas conectadas en Facebook y 100 personas en Instagram. No, 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 no. Espérenme unos 10 o 15 minuticos más para ya decirles cómo se desbloquea el metabolismo, ¿de acuerdo? Pero entonces, vamos a pasar a Sopita Pangordar que yo quiero enseñarles algo muy importante para mí, ¿de acuerdo? Yo escribí en el capítulo número 3 que se llama Razones Básicas por las que la mayoría de dietas no funcionan. Escribí algo que te quiero leer, por favor. En la página 61, si ya tienes el libro, quiero que vayas y leas conmigo. Dice, una persona... Ah, no, dice, ¿por qué la mayoría de dietas no funcionan? Primer punto. Por falta de una motivación nivel 10. Sí, porque es que hay motivaciones para perder peso nivel 5. Hay otras nivel 6. Hay otras nivel 2. O sea, hay personas que quieren bajar de peso tomando gaseosas. Hay personas que quieren bajar de peso comiendo hamburguesas. No. Yo les doy mucho amor, yo les explico, les digo lo que hay que hacer, pero hay personas así. Pero yo no las juzgo, no soy nadie para juzgarlas. Yo les doy amor y les digo, mira, mi princesa, no te preocupes, si es necesario, hablamos con mis asistentes y que te devuelvan el dinero que invertiste. Pero para perder peso hay que cambiar. Porque es que nada cambia si nada cambia. Nada cambia si nada cambia. Y eso es lo que yo busco en los primeros cuatro capítulos de mi libro Te enseño a cambiar. Entonces dice, una persona inspirada tiene a Dios en su interior, reconoce que su cuerpo es un templo, lo cuida, come mejor y se ejercita. O sea, yo pienso que para los que creemos en Dios, para los que nos amamos, para que los que reconocemos que tú eres una princesa, un príncipe, que eres hija de un rey, comes mejor y haces ejercicio. Doctor Oscar David, o sea que usted está diciendo que los que no comen mejor y hacen ejercicio no se aman y les falta más amor propio. Yo creo que sí. Porque es que yo pregunto, ¿tú crees que cuando tú ves mi fotito que yo voy a hacer ejercicio, tú crees que yo estoy toteado de la risa y sintiendo ese ardor que se siente? ¿tú crees que el privarme, por ejemplo, aunque pues ya no me pasa, pero por ejemplo, el privarme de comer un, no sé, una bandeja paisa en la noche o un pastel en la noche y comer verduras con proteína, ¿tú crees que eso actualmente es fácil para mí, pero antiguamente no lo era? Entonces, yo invito a que la mayoría de dietas no funcionan, es porque se nos olvidó amarnos más, reconocer que eres una princesa. La mayoría de personas que viven con, que viven con la ausencia de estas dos últimos virtudes, es decir, de comer mejor y de ejercitarse, se alimentan de platos que exageran las porciones y el ejercicio que hacen es poco nulo. La falta de motivación es una de las causas más frecuentes por la que no nos inspiramos a lograr objetivos. Muchos creacioncitos aquí y muchas creacioncitos aquí. Por ende, la motivación nivel 10 debe ser un detonante para lograr resultados para siempre. Todos los días, todos los días, soy hermosa, soy hermoso. Todos los días, mi cuerpo es un templo. Todos los días, soy una princesa porque soy hija de un rey. Todos los días. Por eso, como mejor, hago ejercicio y voy donde mi doctor Oscar David o me compro el olivo de sopita para engordar. Entonces, mis princesas y mis caballeros, una motivación alta. Cuando tu motivación es alta, cuando se te ve pasión, cuando se te ve el ojo rojo de la motivación, de la energía, te conviertes en lo que yo escribí aquí, que es testimonio. Tienes en tus manos el libro que te ayudará a tener resultados de por vida, garantizado. De por vida. Y aumentar tu amor propio. Porque es que este libro soy yo. Después de leerlo, te convertirás en testimonio. Garantizado, te lo prometo. Librería Nacional, mi página web, www.doctoroscardavidurtado.com y en Amazon si estás fuera de Colombia. Prometido. Garantizado. Te convertirás en testimonio. Y por favor, comparte, sí. Compártelo, llévalo a cualquier parte, regálalo, dáselo a otras personas. Ese libro soy yo, entonces yo lo quiero mucho. Y espero que a ti también te haga muy feliz y te ayude a transformarte. Muy bien. Vamos a pasar, entonces ya, a resolver el, cómo desbloquear el metabolismo. Entonces, quiero que vayan al capítulo número 12, que se llama Borro mi cassette, Dios te ama. Dios te ama. Dice así, borro mi cassette y decido empezar. Hemos tenido el placer de compartir estos capítulos. Página 270. Y te confieso que todas las noches le pido a Dios que me permita impactar y transformar el corazón de millones de personas. Dirán que soy un soñador por pensar en millones. Yo sí quiero llegar a millones, yo voy a llegar a millones. Y te necesito. Que tú compartas y que tú me ayudes a llegar a millones, como mínimo a tu familia. A diario hago algo que tenga que ver con mi propósito de vida. Comulgo con el principio de que no hay tan efectivo, no hay nada tan efectivo como el ejemplo. Por ese motivo, busco en todo momento ser tu ejemplo para ayudarte a cambiar. Cuando hablo de cambiar, hablo de hacer una conversión. Es decir, un giro inesperado en tu vida y en tu salud. Si cuentas con el ejemplo de una familia con múltiples enfermedades, es decir, recuerda, yo te he enseñado que la herencia no es intensa. Si practicas los hábitos de crianza que ellos te inculcaron y en tus manos tienes mi libro, te confieso que no te queda otra opción, sino tomar otro camino y ser un mejor papá, una mejor mamá, esos padres que por medio del ejemplo ayudan a su familia y les muestran el camino. Borro mi cassette y decido empezar. Son actos heroicos que demuestran un deseo de transformación y de crecimiento y dan a entender que has decidido amarte y valorarte más. Yo pienso que comer mejor y hacer ejercicio es un acto de heroísmo, es un acto de amor propio porque es que no solamente lo estás logrando para ti solita, lo estás logrando por tu familia porque si mamá no tiene buenos hábitos de ahí para abajo nadie, si mamá está gordita de ahí para abajo todos porque tú eres el ejemplo, por eso yo digo cuando transformas el corazón de una mujer transformas el corazón de una familia, por eso el 95% de mis seguidores son mujeres y eso a mí me hace supremamente feliz. Muy bien, ahora sí, borro el cassette, vamos a desbloquear el metabolismo. Te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Así que, muchos corazóncitos aquí y muchos corazóncitos aquí. Vamos a desbloquear tu metabolismo. ¿Cómo lograrlo? Primero, no es dejando de comer, no es haciendo ejercicio, no es contando calorías, no es aguantando hambre. Si tú controlas tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. doctor Oscar, ¿qué hay que hacer? Caballeros y mis princesas, hay que cambiar la forma en la que estás comiendo. Para cambiar la forma en la que estás comiendo, primero hay que corregir errores, corregir errores de nutrición. Yo te he contado y en mi video anterior que está en YouTube, hablé de los 5 alimentos inocentes que inocentemente te suben de peso. Por motivos de no alargar este live, te pido el favor que si no lo has visto, vea mi canal en YouTube, Medicina Nutricional Oficial, y por favor revisas ese video para que sepas esos 5 alimentos que tú te debes de alejar, que inocentemente tú los puedes estar consumiendo, que inocentemente tú los puedes estar consumiendo y no e impiden que tú pierdas peso fácil. Doctor Oscar, ¿cómo lograr desbloquear el metabolismo? Hay que mejorar la función mitocondrial y la función de las mitocondrias se mejoran con dos cosas, cambiando la forma de comer y mejorando la forma en la que haces actividad física. Oye que yo he dicho que no es haciendo ejercicio, pero sí he dicho que hay que moverse. Claro, hay que moverse, sí, porque es que por eso tenemos piernas largas, tenemos piernas largas para salir a la fuga, tenemos piernas largas porque nuestro cuerpo está preparado para salir a la fuga porque venía Antigria a comerte, ¿sí? Entonces, es elemental que para lograr que el metabolismo se desbloquee cambiemos la forma de comer y para lograr este resultado necesitamos hacer algo que se llama método método de desbloqueo de desbloqueo del metabolismo es un plan de nutrición que de hecho aquí en mi libro Sopita para engordar en el último capítulo yo doy un ejemplo de cómo hacerlo, cómo hacer el método de desbloqueo página 262 y en la página 262 del libro te enseño lo siguiente digo método fase de desbloqueo por más disciplina y actividad física que se haga y aunque se coma cada vez mejor algunas personas sienten que no han perdido el suficiente peso para esos casos he diseñado una fase a la que denominé fase de desbloqueo del metabolismo en ella promovemos por medio de la alimentación el lenaje de órganos emuntoriales como el hígado el riñón y el colon una pérdida de peso y un desbloqueo del metabolismo este método de desbloqueo lo saqué de la biblia tenés atención Daniel el profeta agradaba a Dios por su forma de comer yo revisé la forma en la que Daniel comía y a mí no me gustó yo dije no tiene sentido diseñar un método donde las personas entre comillas aguanten hambre coman frutas verduras llegan ayunos no tiene sentido luego revisé cómo la iglesia adventista enseñaba a sus peligreses a hacer la famosa dieta de Daniel y a mí tampoco me gustó dije no puede ser están aguantando hambre entonces yo tomé la decisión de hacer un estilo de la forma a mí no a mí me gustó la forma de la la forma del método de Daniel pero no el contenido entonces lo que yo hice fue que diseñé esta forma de comer al estilo doctor Oscar método dieta de Daniel con el método del doctor Oscar David entonces yo lo dividí en dos bloques un bloque de cinco días y un bloque de dos días en el bloque de cinco días comes de determinada forma y en el bloque de dos días comes de otras formas y repites el ciclo cada siete días por veintiún días esta forma de comer desbloquea el metabolismo desintoxica el hígado los riñones el colon esta forma de comer depura el cuerpo de toxinas pierdes peso dura veintiún días y es bíblica o sea que es una oportunidad muy bonita para que se la entregues a Dios y si tú ves mi libro Sopita Pangordar encontrarás que lo que yo enseño en mi libro es cambiar la forma de comer eso se llama flexibilidad metabólica entonces hoy haces el método de nutrición fase uno reaprendes a alimentarse al mes haces la fase de desbloqueo desbloqueas tu metabolismo al tercer mes haces el método low carb puedes ejecutar keto puedes ejecutar keto con ayunos es decir te voy llevando de la mano y te voy mostrando cómo comer mejor sin hacer dietas y sin sufrir solamente teniendo una mejor flexibilidad metabólica suplementándote porque otra de las cosas que te enseño es la suplementación cómo suplementarte para nutrir mejor las mitocondrias y ejercitándote o mejor haciendo una actividad física que contemple algo que yo enseñé en un video en Youtube que se llama la frecuencia cardíaca de reserva en Youtube hay un video que se llama secreto quemagrasa y en ese video te enseño a sacar la frecuencia cardíaca con la que tu corazón se convierte en una bomba quemadora de grasa hay doctores que yo hago mucho ejercicio y mi corazón me late a 180 latidos por minuto no ahí no estás quemando grasa no, 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 no el cuerpo no quema grasa a frecuencias cardíacas tan altas el cuerpo quema grasa a frecuencias cardíacas de reserva entre el 65 y el 75% ¿si? entonces quiero ver muchas corazoncitas aquí y muchos corazoncitos acá ¿cómo desbloquear el metabolismo? en mi libro Sopita Pangordar en el capítulo 13 en la página 272 te enseño una fase que yo llamo de desbloqueo que es bíblica así que los invito a que compren el libro amazon.com si no estás en Colombia si estás en Colombia mi página web www.doctoroscardavidurtado.com y también puedes llamar al 311-371-8996 y lo otro es que tú puedes pedirlo a este teléfono y en la librería nacional en todo el territorio nacional cuando vayas a los centros comerciales ve la librería nacional y compra Sopita Pangordar dices hágame el favor y me venden el libro de mi querido doctor Oscar David Sopita Pangordar muy bien desbloquear el metabolismo es comer diferente mejorar la actividad física que haces tener una muy buena actitud aumentar tu amor propio y obviamente adherirte a métodos de nutrición diferentes pero antes de hacer una fase de desbloqueo recuerda corregir errores no ganas nada por ejemplo esta mañana atendía a una paciente que me decía doctor yo ya he hecho la dieta keto y yo le pregunté y ya has corregido errores de nutrición y me dice ay doctor y que es eso errores hay errores yo te los enseñe hace 8 días en el live de 18 días entonces desbloqueo del metabolismo y motivo de mi segundo libro a partir de este momento por favor las preguntitas que tengas por hacerme voy a estar atento para ayudártelas a resolver ¿de acuerdo? para que así comencemos a interactuar y este tema me quede bien englobadito desbloqueo del metabolismo recuerda que tú puedes pedir citas conmigo hay un paquete de consultas de 3 meses y yo pienso que la idea es que estemos juntitos como mínimo 3 meses en ese método yo te enseño la fase 1 como reaprender a alimentarse como corregir errores y convertir y controlar las hormonas te enseño a desbloquear y te enseño lo que yo llamo nivel doctor Oscar comer al estilo del doctor Oscar y para que conserves un cuerpo óptimo una salud óptima y yo quiero que tú seas mi estudiante haz de cuenta que yo soy tu profe esta es una clase virtual mi libro es tu guía y tú eres mi estudiante te mandas fotitos y compartimos todas las cosas juntos ¿sí? entonces muchos carazoncitos y muchos carazoncitos ahorita vamos vamos a resolver preguntas para que este tema aquí estoy subiendo las preguntas en Facebook y en Instagram aquí está entonces miremos preguntas a ver qué pasó ahí me están viendo bien le hice como muy fuerte a Facebook y como que lo bloqueé me están viendo bien a ver miremos algo pasó en Facebook a ver me están viendo bien yo creo que ya parece que había volteado la cámara mil disculpas ya lo organizé ya lo organizé mil disculpas me están viendo bien verdad en Facebook ¿sí? ok es que estaba pasando para leer todas las preguntas pero parece que le di a la camarita y se volteó pero ya la tengo acá bueno vamos a resolver preguntas doctor Oscar ¿se puede la consulta virtual? sí por ejemplo por supuesto tú puedes pedir cita conmigo en mi página web allí puedes entrar allí aparece el combo de consultas tres meses si estás en otra parte del mundo si estás aquí en Colombia y también puedes llamar al teléfono 312-371-8996 saluditos desde Jamunti Rafael Sopita Pangorda la Sopita muy buena Pangorda hola Doc saludos muy interesantes gracias Carlos Daniela en la consulta virtual es como manejan el tema de la grasa corporal Dani mira que yo he dicho y quiero que esto quede clarito el peso ideal no existe existe es el porcentaje de grasa ideal si es importante para mí como tu médico nutriólogo conocerlo la idea es que los InBodies nos entregan ese dato muy preciso o una lipometría si tú puedes llegar si tú puedes llegar a mi centro médico igual yo te entrego tu porcentaje de grasa cuando vas al centro médico en su defecto entonces tú me lo entregarías y con esa base podemos crear tu plan de nutrición si no se puede tener el porcentaje de grasa no te preocupes que sobre la base de comer mejor y aplicar el método igual vas a perder peso te veo si te veo que pena si que pena que pena porque yo sin querer queriendo se me volteó la camarita que comercio se tiene COVID uy Lorena esa es una excelente pregunta para una muy buena respuesta me han hecho una pregunta muy buena al principio cuando empezó toda la pandemia yo hablé sobre este concepto el teléfono para el libro es 311 371 8996 Lore es una pregunta que yo sé que se ha especulado mucho sobre el tema pero te la voy a responder en el mundo del doctor Oscar Lore ¿qué comer para el COVID? lo más importante es tener un sistema inmunológico competente y el aditivo que más susceptibilidad genera que más influye en esta infección es el azúcar la respuesta es Lore aléjate del azúcar tanto añadido como el azúcar de mesa alimentos procesados y ultraprocesados come más frutas y verduras toma más agua esto es importante para tener un sistema inmunológico potente sopita para que engorde ya lo he dicho mil veces tan lindo saber que comer a ver más preguntas más preguntas saludos desde Popayán Juanito Saludos mi campeón ¿cómo hago para tener una consulta? recuerda 311-371-89996 yo tengo el libro y ya eliminé mi dieta la leche las harinas pan tostadas galletas no tomo sopa los jugos ni las gaseosas amo el libro tan bella lady amén me haces muy feliz linda en el tema de las harinas uno sí puede comer harinas pero no en la noche recuerda que yo te he enseñado que la harina no se come en la noche uno sí puede comer arroz uno puede comer papa uno puede comer yuca uno puede comer arracacha pero idealmente como harina de almuerzo uno puede comer papa uno puede comer arepa uno puede comer galletas pero al desayuno pero no en la noche ¿sí? es que no es dejando de comer es corrigiendo errores también desde Popayán VIP mejor un abrazote es obligatorio cenar linda hay un concepto que se llama que se llaman ayunos intermitentes que se puede hacer sin cena o sin desayuno pero para hacer ayunos intermitentes primero hay que corregir errores ¿por qué empezamos y luego dejamos a un lado? ¿qué hacer allí? linda yo pienso es decir ¿por qué empezamos algo y no lo terminamos? yo escribí que es por falta de una motivación nivel 10 yo escribí que es porque te dejas vencer de una voz limitante que yo le llamo bárbara tu voz limitante yo escribí que es porque se te olvidó amarte reconocer que eres hermosa y que tu cuerpo es un tema y cuando empiezas a amarte más parece mágico pero es lógico lo logras te lo prometo para el estreñimiento y quiero ver muchos corazoncitos aquí muchos corazoncitos que le ponga el dedito bien rojito de tanto corazón para el estreñimiento la mayoría de estreñidos son estreñidos porque no cenan correcto la mayoría de personas con estreñimiento son estreñidas porque no cenan correcto uno prepara la evacuación intestinal la noche anterior si tú eres estreñida no estás cenando correcto doctor Oscar ¿qué es cenar correcto? proteína proteína pollo pescado vegetales aceite de oliva y un vaso con agua saludos desde Medellín Mariluz gracias por tu apoyo constante tan linda desde Popayán de Anita Vallejo amando tu libro tan bella que eres delicioso con café con leche yo no te entendí la pregunta saludos desde Italia doctora el libro es fantástico tan linda mi amar amarilis Puello amarilis gracias 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 por tu cariño sé que ya está de madrugada gracias por esperarme para verme gracias 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 ya hay una dieta por ahí que dicen que es bueno comer cápsis por la noche ahora se va a volver de moda como la keto pues no sé ni magui yo insisto que no debemos de comer carbohidratos en la noche por el pico de insulina y recuerda mira te voy a justificar por qué no se deben de comer harinas nocturnas la primera justificación es que cuando cae la noche o sea en este horario entre las 6 y las 8 de la noche mi cuerpo ya detectó la oscuridad inmediatamente mi retina le manda una señal al cerebro para que desde el cerebro se mande una señal amigrando las supas renales para que comiencen a liberar cortisol el cortisol va a mi hígado y comienza a desprender el glucógeno hepático para liberar esa glucosa a la sangre y yo no me despierte a la 1 a las 2 o a las 3 de la mañana con hambre a ver doctor Oscar David no te entiendo el cuerpo por la noche produce la energía que tú necesitas para el descanso para dormir si no fuera así a las 2 a las 3 de la mañana te levantarías con mucha hambre comer una harina en la noche es hacer un pico alto de insulina y tener una energía extra que no necesitas porque vas a la camita eso da por entendido que si la comes tenderás a subir de peso y para ejemplo un botón ¿recuerdas la historia de la señora de 120 kilos? ¿si la recuerdan? ¿no? ¿no la recuerdan? coloquen corazoncitos aquí corazoncitos aquí a mi me encanta ya me manden muchos corazones es la historia que yo les he contado en diferentes lives donde digo que una señora va a mi centro médico pesando 120 kilos ella me dice querido doctor Oscar yo como muy poquito y no bajo ni un gramo 120 kilos o sea 250 libras y entonces yo le dije con ese cariño yo le dije te creo y ella me dice doctor te estoy hablando en serio y yo le digo no amor no te enojes te creo porque pues como sé cómo funciona el cuerpo entonces yo puedo concluir por qué razón no bajas ni un gramo es más te adivino como cenas ella me dice sorprendida doctor me vas a adivinar yo le digo sí amor 120 kilos no bajas ni un gramo yo sé cómo comes a ver doctor adivíneme le dije cafecito con leche y una arepita ay sí doctor y a veces juguito con pandeón suficiente para engordarse porque en la noche no se comen harinas en la noche yo preparo mi evacuación intestinal en la noche yo nutro yo consumo alimentos que nutran mis músculos en la noche yo consumo alimentos que nutran mi cerebro entre 6 y 8 y eso garantiza una buena nutrición cerebral una buena nutrición muscular y una evacuación intestinal al otro día por eso entre 6 y 8 mi propuesta es no harinas nocturnas de hecho en sopita para engordar en el último capítulo yo hablo del reto numeral cambio dos hábitos capítulo número 13 ahora llegó la hora de retarte numeral cambio dos hábitos ayuda a otras personas con ejemplo aquí te reto por 21 días a dejar las harinas nocturnas y las bebidas dulces y te lo garantizo pierdes peso si nunca lo has hecho hazlo mira es más es que no es necesario ni empezar el desbloqueo del metabolismo deja las bebidas dulces jugos leche azúcar gaseosas todo lo que sea bebidas dulces y no comas harinas en la noche y me cuentas pierdes peso en 21 días te doy 21 días te doy 21 días no bebidas dulces o sea tu sobremesa agua y no harinas en la noche hazlo por 21 días y pierde peso te lo prometo garantizado muy bien las personas que no me conocen decirles soy Oscar David Hurtado comportan mi life llévalo a todas partes recuerda comprarme el libro por Amazon en mi página web y en el teléfono que les he dicho 311-371-8996 pide cita conmigo compra los combos de nutrición para que estemos juntitos mínimo tres meses recuerda 311-371-8996 recuerda que soy médico yo soy médico con maestría en nutrición amo educar prometo ayudarte hasta que yo esté bien viejito y además de eso gracias por estar en mi vida son los mejores seguidores del mundo así que muchas caras gracias gracias a todos mis pacientes que van a mi centro médico los quiero mucho Dios los siga bendiciendo comparten mi life y las preguntas que te queden en el tintero por favor llévalos por el privado de acuerdo si de pronto no te resolví ninguna y me preguntaste mucho llévalo al privado más de 400 personas se conectaron en Facebook y más de 130 en Instagram entonces lleva las preguntas al privado que yo con mucho cariño por allí te respondo de acuerdo te quiero mucho que Dios siga bendiciendo tu corazón y chao y chao y chao y chao